Bien, muchas gracias en estudio. Nos hemos trasladado a lo que antes era, según lo que dicen los habitantes, una zanja. Pues ahora ya está llena de monte y también se ve las secuelas de esas pozas de agua. Mucho lodo también. Don José, que tiene más o menos unos 14 años viviendo aquí, nos puede contar esa historia. ¿Qué ha pasado aquí? Cuando nosotros llegamos aquí, nosotros aquí nos los inundamos acá, atrás. No era tanta el agua que llegabas a las canas. La razón es que esto aquí era un canal de desagüe que viene de arriba de esas lomas de allá. Toda esa agua viene acá y de aquí el agua se desviaba por este canal. Hacia el otro lado y no llegaba a las viviendas. Y para acá no. Ahora, ¿qué ha pasado aquí? Ahora como estos señores, estos señores rellenaron todo el canal, hicieron casa que usted ve. ¿Quiénes rellenaron? Los señores de ahí están, pues no, ahí está, vea, la prueba. Habitantes de la otra cooperativa. Habitantes de otra cooperativa llegaron acá. De la cooperativa de acá. Porque de aquí para allá es una cooperativa y de aquí para acá es otra. Acá, ¿cómo se llama? Esta se llama Guerrero del Fortín o Fortín del Guerrero, no sé cómo será. Ok, más o menos así, Guerrero del Fortín. ¿Y ellos llegaron ya hace cuánto tiempo? Eso hace más o menos unos cinco años, más o menos. Eso es un poco lo que se ve, ¿no? De un lado, pues el lodo y las pozas de agua que todavía me dicen que llega hacia las viviendas. Y por otro lado, ¿qué se ve? Puro monte que está todo rellenado, no sale el agua. ¿Qué le piden al municipio? Que nos hiciera la zanja y eso nos acomodara para que ya no nos llenemos de agua todos los años y es lo mismo. Bien, muchísimas gracias, bueno, nos despedimos y damos paso a estudio. Que tengan buenos días.